¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya veo dónde está la munición Cambio de arma, pero no hay Si no hay munición, no sé cómo quieren que mate a estos top Pensé que munición sería lo último que me faltaría Ya veo lo cuánto equivocado que estaba Falta munición por un tubo No, reinicio pues Nivel 1-1 Vamos matando al que venga Pista Estas mierdas se rompen Entonces consigues algo de munición Pero por aquí no hay un cagado Por cierto, me venga empezado y ya estoy todo jodido A ver Y hay otro aquí Asalta el cercado Vale No sabía yo eso Hombre Se dispara bastante guay Lo que pasa es que claro Gráficamente es lo que es Pero Me mola bastante el tema del disparo Si apuntas donde está el tipo No falla Aunque es verdad que Dan bastante poca bala Vale Se va repañando Como estoy haciendo yo Con todo Pues entonces sí Que pillas balas 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 Bien, next level siguiente nivel. Siempre puedes volver a anteriores. Yo casi se me perdí algo interesante o no macho. Quien sabe eso, no? Ok. Tengo poco de vida, tío. No sé cómo se rellena. No, confirmo que el conejo no lo caza, eh. Realmente digo, sí, parece que tenga balas, pero los que se gastan en cero coma, joder. Vengo por aquí a ver qué hay, pero en realidad no hay una mierda. Una fucking mierda. Ponen eso por ahí para que vayas perdiendo el tiempo, tío. Ah, vale, ya vi el dibujo de la bala. Hasta ahora no sabía cuáles eran. Pasaba por encima del cadáver, pero no la veía. Es esto amarillo. Una raya amarilla, va. Vista. Joder, tío. Hostia, macho. Hostia puta, tío. Hacha. No, pero qué hostias, la hacha no la quieren. La puedo llevar de secundaria en todo caso. Vale, esta lleva más balas. Sí. De secundaria en todo caso, porque así, bueno, cuerpo a cuerpo, siempre puedo hacer algo. No sé qué tal se maneja por mato. Supongo que bien, ¿no? Me cuento. Hace cuanto la dinamita. en verdad gastar una bala para abrir un cofre y que tenga una bala así que es un poco un poco nice, ¿no? vamos con el perro, ¿eh? hostia puta, cuidado aparte que se mueve, tío hostia, jodido, ¿eh? hostia, jodido, jodido has muerto me ha salvado a tu compañero 7,4% pasado enemigos muertos casi 40 inocentes, 0 joder, tío es que el problema son las curas no sé muy bien cómo son pero vaya mierda es que voy a empezar el puto nivel voy a jugar otra vez pero ya, ¿eh? no juego mal, vamos quiero decir es que empezar el puto nivel 1-1 vaya coñazo, ¿sabes? con las mismas balas con lo mismo todo tengo que ir hay dos balas con látigo, ¿eh? hijo de perra, tío estaría gigabroking guapo que pudiera ser yo el látigo, ¿no? pero creo que no no me lo coge, ¿va? semejante cofre solo hay una bala no me jodas, hombre luchador liberado quieres venir por el campo de maíz, ¿eh? yo te he visto pensaba usted que el campo de maíz era era tal pero no parece el mismo mundo de antes, ¿no? no será esto procedular se irá generando cada partida de manera aleatoria bueno, estaría bien porque así siempre es distinto estaría bien es un roguelite al fin y al cabo esto me da a mí, ¿eh? y si no es un roguelite pues es muy parecido, tío no, me parece que no se genera, ¿eh? es el mismo sitio solo que traigo importantes menos balas, ¿eh? además, antes encontré como que más armas, ¿verdad? ahora no encuentro nada, tío bueno, igual no es el mismo sitio porque esto es una iglesia que me gaspen antes no había iglesia, ¿o qué? joder, tío cualquier cosa menos al tipo no le doy dao, tío cágate no, pues cágate no tengo no sé cómo darle, hostia ya pongo el puto escudo delante yo no lo tengo me ha salvado o pasar de él voy a intentar pasar de él, va no, pues cágate Es que prefiero Bastante importantemente Que haya menos peña Pero Que me den más balas, tío Es que tú mira Me tengo una puta bala sola ya Joder Pero claro Nadie te obliga A matarlos a todos Ni mucho menos Es que para pillar balas Te tendría que lootear Las mierdas esas de los De los baúles Esos que hay por ahí tirados, tío No da gana como ninguna De ahí el problema, claro Deshazte Pero, por Dios Pero cuánto aguanta Por Jesucristo Fui muy rápido Nah, este juego no es para mí No me gusta, tío Tendré que andar looteando Total, lo voy a morir igual Balas muy contadas Aunque los mates No te dan casi bala ninguna Al final lo que tienes que ir Es a estos baúles de mierda A recuperar balas No me convence, tú Y joder Las balas las gastas Pero vamos Por menos de un petillo Eh, eh, eh ¿Qué han cambiado de arma? Esto Esto hay que tener Realísimo Pero el problema Son los jefes, tío Que son jodidos Mini jefes O como le quieras llamar No veo que Que pueda Pues estar más cheto O algo, tío O sea, más vida Pero si me da la sensación De que cambia, tío Si que cambia Lo que pasa es que No se nota demasiado Pero si que cambia Voy a ir por el vallado Si veo al tonto Ese que está Bueno, no, no cambio Fíjate Es el mismo sitio Este, ¿por qué no le da? Guay Ahora, joder Se puede entrar a la iglesia A ver, vamos a ver, ¿no? No pinta, ¿no? Gasté aquí las balas Tocame rock Espero que merezcan la pena Nadio Qué asco, macho Ese tipo de muñecos Inmortales No sé cómo matarlos No me digas Cómo coño matarlos Vamos a pasar de nivel Porque nunca pasé a este A ver qué hay Que debería de haber cofres Para pillar algo, ¿no? Lo que no hay Es vida, ¿no? Nada, se acabó, tío Uy, que me trincaron No, bueno, te puedo soltar ¿Cuántos tiros aguanta este? Ah, tío, me he muerto Por favor Joder, uno con un lazo Hay demasiado poco, tío Yo no sé en qué O sea, se le ha pasado, ¿sabes? Si le das muchas horas Pero Paso, tío Me gusta el rollo Pero es que es demasiado difícil, tío Hay que pillarle mucho el truco Y jugar mucho Pero si no No le acabas de pillar el truquillo y tal Así que voy a pasar del Del Cold Canyon Vamos a pasar Olímpicamente Además Los Juegos estos que son de Avanzar, avanzar Morir y tal No me acaban de convencer Y este no es tanto De avanzar y morir Yo creo porque no O sea, cuando mueres Pierdes todo O sea, absolutamente todo Da igual lo que hayas hecho Tal vez de dos sea más fácil No lo sé Bueno, de momento queda por aquí Oye, ¿y es de dos por internet? Nah, yo creo que es No, no es por internet Si fuera por internet molaría Pero no lo es Queda por aquí la prueba del jueguecito